Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Rackord, soy Seridicasta y continuando con el especial de Sitges del año pasado, hasta que venga el de este año, que ya le tengo ganas, os traigo la review de la película que se estrenó ayer y no es otra que The Lighthouse o El Faro. Película dirigida por Robert Eggers, director de La Bruja y protagonizada por dos grandes actores como son Willem Dafoe y en menor medida Robert Pattinson. Una remota y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en la década de 1890, el veterano farero Thomas Wake y su joven ayudante, Efraín Wilson, deberán convivir durante cuatro semanas. Su objetivo será la de mantener el faro en buenas condiciones hasta que llegue el relevo que les permita evoluir a la tierra, pero las cosas se complican cuando surjan conflictos por jerarquías de poder entre ambos caballeros. El festival de Sitges del año pasado tenía películas con mucho hype detrás, pero desde luego ninguna como El Faro, ya que a mucha gente les encantó La Bruja en anteriores ediciones salvo a la audiencia de este canal, que esa review la verdad está llena de trolls cagándose en mi gusto por la peli, y cuando se hablaba de que esta película tenía influencias lovecraftianas, la gente enloqueció y se agudaron las entradas, y todo el festival se veía en carteles de se compra entradas para El Faro. Pero desde el día de ayer podemos quitarnos ese ansia viendo al cine, y espero de verdad que nadie haya pagado una barbaridad por una película que, bueno, se ha estrenado cuatro meses después, pero se ha estrenado. Lo mejor del faro es que Eggers pone toda la carne en el asador en lo que a imagen se refiere. Tenemos una película que es un auténtico portento a nivel pictórico, rodada en un blanco y negro con un contraste bastante elevado, y en un formato 4 tercios totalmente cuadrado, como en las teles antiguas, para dar una sensación de película realizada en la Alemania expresionista de antaño. Además que cuenta con dos actores que llevan a cuestas casi toda la película, en especial Willem Dafoe, que será la gran amenaza de la película, y un capataz que no querías tener ni como jefe ni quisieras pedirle un solo día de asuntos propios. Además aquí Eggers vuelve a conseguir ese ambiente más sano y asfixiante que consiguió en la bruja, subiéndolo de nivel, y en algún momento esa asfixia que experimenta el personaje de Pattinson traspasa la pantalla. Lo malo pues es la verdad es que, sobre todo por su narrativa, porque si en la bruja Eggers sacó a muchos de la sala, al ser una película especialmente reposada aquí, al ser únicamente dos actores en un faro, recuerda mucho a Cold Skin, pero esta quizás sea más compleja narrativamente, porque los flashbacks, las ensoñaciones y los momentos de locura de ambos van a hacer que nos perdamos el hilo en muchos casos, y que al menos en mi caso, en varios momentos de la película, nos haya hecho desconectar de la misma. También viene muy inflada por parte de los críticos al proclamarla como una obra de arte, y bueno, me alegro por ellos, pero para mí ni es una joya, pero tampoco es que sea una mierda como los haters que vienen diciendo detrás de ella. En definitiva, que para mí es un experimento de cómo se puede volver al expresionismo alemán en la actualidad, aunque también se pasa de rosca en momentos de locura, y que puede provocar que más de uno desconecte. Así que vamos con las valoraciones, en IMDB ha conseguido un 7,9, en Metacritic ha conseguido un 8,5, y en error de récord vamos a darle un 7, porque a mí me ha dejado muy anonadado a nivel visual, pero la verdad es que lo que es historia personalmente me parece que falla bastante, y quizás le hubiese recortado bastante metraje, porque son dos horas ahí espesitas, que de todas maneras creo que habrá muchos que le pondrán una nota todavía más baja por su narrativa, pero a mí, pues, como ya he dicho, no me parece ni tan mala, ni tampoco tan buena. Recordad que las valoraciones son personales, y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios, y nada más por hoy, suscribiros y darle al like, que hay mucho subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.